El presidente del municipio de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, rindió su primer informe de actividades en presencia del gobernador del estado, Gavino Cue Montegudo, de los integrantes de su cabildo, legisladores, funcionarios y sociedad civil. Villacaña Jiménez destacó que al inicio de su campaña electoral se tenían 109 compromisos, de los cuales se han atendido el 81% hasta la fecha. Informo a ustedes que se ha atendido el 81% de esos compromisos y hemos resuelto de manera plena el 70% de los mismos. Destacando entre ellos la clínica de la mujer, que ya tiene comprometidos los recursos financieros para que sea una realidad en breve. El Instituto de la Vivienda Municipal, que ya rindió frutos asignando los primeros créditos y viviendas a los trabajadores del municipio. Y la apertura del espacio demandado en su momento por los integrantes de la diversidad sexual para el diseño de políticas públicas que les beneficien. El edil capitalino destacó los cinco ejes principales en los que gira su gobierno, que son 1. Oaxaca con gobernanza, el cual tiene como tema principal la seguridad pública. 2. Oaxaca incluyente y con justicia social, que tiene como objetivo elevar el nivel y calidad de vida de los habitantes del municipio. 3. Oaxaca competitiva, este eje incluye a las personas con discapacidad y capacitar al sector empresarial. 4. Oaxaca con proyección en el mundo, impulsa el desarrollo integral del turismo de la capital. Y por último eje Oaxaca institucional y eficiente, que busca mejorar los procesos administrativos y de esta forma agilizar los trámites municipales. 4. Oaxaca. 5. Oaxaca. 6. Oaxaca. 6. Oaxaca.